Saludos mi gente conectada, ¿qué tal? Por aquí Juniesky Ramírez. Hace ya una semana reportamos los primeros casos de clientes denunciando que el banco Wells Fargo había bloqueado todas sus cuentas. Una semana después continúo recibiendo mensajes, como los que les voy a compartir a continuación, de personas que aseguran estar en el mismo problema. Según los casos de los que he conocido, se trata de cuentas conjuntas, en la que al menos uno de los clientes es de origen cubano, emigró hacia Estados Unidos, obtuvo su estatus de residente o es ciudadano nacionalizado. Y aún cuando han sido clientes durante varios años, Wells Fargo en algún momento de las últimas semanas, de las últimas dos semanas, les ha bloqueado sus cuentas. Le bloquean sus cuentas, no le avisa a los clientes. Reitero, esto según los casos que conocemos, no le avisa a sus clientes. Y cuando la persona va al banco, va a hacer cualquier transacción, va a hacer un pago con su tarjeta de débito. Se da cuenta de que simplemente no puede acceder a sus fondos. Sus fondos están bloqueados. Cuando van al banco, le dan a firmar un affidavit. Vamos a hablar de eso también en los próximos minutos. Un affidavit que es en cumplimiento definitivamente con regulaciones de la OFAC. Cuando se trata de clientes de origen cubano o clientes con algún tipo de vínculo familiar estrecho con cubanos, le dan a firmar ese affidavit y después el banco le desbloquea sus activos en un tiempo que el banco estime conveniente. Y ese es el mayor problema que estamos recibiendo o que estoy recibiendo por parte de muchas personas que me contactan a través de las redes sociales. Que me dicen, el banco me bloquea la cuenta. Fui, ya firmé el affidavit, pero el banco todavía tiene la cuenta bloqueada. En este video, entonces, vamos a hablar de eso. Exactamente esas denuncias, qué elemento en común tienen esas quejas de los usuarios de Wells Fargo. ¿Qué está diciendo Wells Fargo? ¿Acaso sobre este asunto? ¿Qué dice el affidavit exactamente? ¿Qué dicen las regulaciones de la OFAC respecto a las sanciones o a los requisitos de admisibilidad para que un cubano residente en Estados Unidos pueda tener una cuenta bancaria? Vamos a revisar todo eso en este video. Vamos a comenzar con los más recientes mensajes que he recibido de personas quejándose sobre la situación con el banco. Miren, este mensaje me llegó 11 de diciembre, al momento de la grabación de este video. Obviamente, no voy a mostrar la identidad de la persona que me escribe porque me escribe a través de mi número de WhatsApp. Pero me dice, buenos días, vi la publicación de lo que está sucediendo con los bancos de Wells Fargo y somos clientes de este banco. Llevamos 11 días hoy con la misma situación y sin respuesta. Solo nos dicen que debemos darle unos días. Ya mi esposo llevó todos los documentos que le han pedido y aún no dan respuesta. Después de todos estos días, estar yendo al banco en reiteradas ocasiones, hoy nos acaban de enviar un mensaje que tienen 10 días más hábiles para dar respuesta. Creo que es demasiada falta de respeto. Esto dice una persona que me escribió hoy desde el estado de Florida. Vamos a ver un mensaje que me envió una persona precisamente el jueves. Dice, mi esposo y yo estamos pasando por el mismo problema desde el 29 de noviembre. Nos congelaron la cuenta y nadie del banco tiene alguna respuesta. Solo nos dicen que debemos esperar. Quisiera saber qué se puede hacer. Un día después, me dijeron afortunadamente. Ya nos quitaron el bloqueo. Según ellos, la declaración jurada ya no es la misma de antes y hay una actualizada que no habíamos firmado. Que no había firmado mi esposo porque los del banco aquí no sabían que hay una diferencia entre la vieja y la nueva. Pero esto no puede quedarse así. Fueron muy injustos y sin ninguna comunicación antes del bloqueo. Espero que pueda ayudar a otras personas que estén pasando por esta dura situación. Todo está en firmar la nueva declaración jurada. Esto es el mensaje de otra persona que tuvo afectaciones con este bloqueo de West Fargo. Y como les comentaba, aparentemente hay un factor, según los casos de los que he conocido, hay un factor transversal aquí. Y es que todas estas personas tienen cuentas en conjunto. En todas estas cuentas en conjunto hay al menos una persona que es de origen cubano. Una persona, un residente, un cubano residente permanente en los Estados Unidos. Que llegó en los últimos meses o en los últimos años y nunca había firmado uno de estos affidavits. O le dieron a firmar por primera vez este affidavit. Vamos a revisar el documento precisamente que le están dando a firmar en West Fargo a estos clientes. Aquí está el documento y obviamente voy a omitir los datos personales del cliente que me facilitó una fotocopia. Pero dice, declaración de Cuba. Uno, soy ciudadano de Cuba. Dos, he solicitado Wells Fargo Bank National Association, el banco que me presente servicios financieros. Tres, mi nombre y dirección de Estados Unidos son. Certifico que toda la información indicada a continuación me concierne. Iniciales, he venido a vivir a Estados Unidos. No soy un funcionario prohibido del gobierno de Cuba, lo que significa ministros y viceministros. Miembros del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Miembros y empleados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Miembros de cualquier asamblea provincial. Jefes de sector local de los comités para la defensa de la revolución. Son directores generales y subdirectores generales y cargos superiores de todos los ministerios y agencias estatales de Cuba. Empleados del Ministerio del Interior, MININ. Empleados del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR. Secretarios y primeros secretarios de la Confederación de Trabajadores de Cuba, CTC. Y los sindicatos que la conforman. Editores en jefe. Editores y subeditores de organizaciones y programas de medios dirigidos por el Estado cubano. Incluidos periódicos, televisión y radio. Así como miembros y empleados del Tribunal Supremo Popular de Cuba. Sigue diciendo el memorando. Sigue diciendo esta declaración de Cuba. No soy un miembro prohibido del Partido Comunista Cubano. Lo que hace referencia a miembros del puro político. Dice la opción número 4. Soy ciudadano de Estados Unidos. Soy extranjero con residencia legal permanente en Estados Unidos. He presentado mi solicitud para convertirme en extranjero con residencia legal permanente en los Estados Unidos. Y actualmente mi solicitud de ajuste de estatus está bajo revisión. Estoy legalmente presente y manifiesto mi intención de permanecer legalmente en Estados Unidos de forma permanente. En caso de que yo no tenga toda la documentación requerida por medio del presente. Certifico que no tengo la intención de regresar a Cuba. Y no sería bienvenido si regreso a Cuba. Esta declaración jurada de Wells Fargo coincide con los requisitos, con los requerimientos establecidos por la OFAC para que un ciudadano cubano, residente en Estados Unidos o que esté, se encuentre en Estados Unidos, tenga acceso al sistema financiero de este país. Lo que no queda del todo claro y es parte de lo que preguntamos a Wells Fargo es por qué el ciudadano cubano, el residente permanente en Estados Unidos, tiene que firmar o poner las iniciales en cada una, en cada una de estas cláusulas. Porque ahora cuando revisemos los requerimientos de la OFAC, que lo tenemos por acá, precisamente la OFAC hace referencia en que en efecto el banco tiene que corroborar todos los datos de la persona. Pero los requerimientos de la OFAC no hacen referencia a que se le bloquee la cuenta al ciudadano cubano mientras está en el proceso de investigación. No hace referencia tampoco a un momento específico en el cual se le tiene que pedir todos estos documentos al residente cubano o al cliente cubano. Se entiende obviamente que es en el momento de abrir su cuenta bancaria, pero estos requerimientos de la OFAC no hacen referencia a que tiene que realizarse un control posterior con estos documentos. Tampoco el documento, tampoco la guía de la OFAC dice que si el cubano puede probar que es residente permanente en Estados Unidos, que es ciudadano naturalizado en Estados Unidos, tenga que firmar un affidavit juramentando que no ha sido integrante del Partido Comunista, que no ha ocupado ninguno de los cargos de jerarquía en el régimen cubano. No existe una claridad de por qué o de si el residente o el cliente del banco tiene que firmar completamente la affidavit aún cuando ya se ha naturalizado. Dice, por ejemplo, en parte de este párrafo de la OFAC en referencia a los documentos de identidad. Cuando tales documentos no están disponibles, las personas bajo la jurisdicción de Estados Unidos pueden además confiar o pueden usar además evidencia de que esos individuos han sido residentes durante los últimos dos años sin interrupción en otro país fuera de Cuba o una declaración jurada u otra evidencia de que el individuo no pretende volver a Cuba o no será bienvenido en Cuba si decide hacerlo. Esta parte específicamente de la FIDAVIT ha generado muchísima confusión porque es precisamente la última, la penúltima oración de esta FIDAVIT que tiene dos páginas. En la penúltima oración, la FIDAVIT pregunta o dice, en caso de que yo no tenga toda la documentación requerida por medio del presente, certifico que no tengo intención de regresar a Cuba y no sería bienvenido si regreso a Cuba. Ahora, según la documentación de la OFAC, esa es una alternativa que se le da a los bancos para que le den a firmar a sus clientes si no pueden probar la documentación anterior. Pero en este caso, Wells Fargo está poniendo todas las preguntas, está poniendo todas las preguntas en la FIDAVIT para que el cliente lo firme como declaración jurada. Fue una de las interrogantes que compartimos con Wells Fargo cuando empezamos a informar sobre estos casos. ¿Por qué el cliente tiene que firmar, tiene que hacer la declaración jurada completa? ¿Por qué el cliente, si es ciudadano naturalizado ya, como entrevistamos el caso de un empresario la semana pasada, por qué el cliente tiene que firmar esta declaración jurada incluso? Wells Fargo hasta el momento no ha respondido a esas interrogantes. El banco sí nos respondió. El banco sí, de cierta manera, confirmó que hay algún proceso en curso. No dio muchos más detalles, pero vean lo que nos dijo Wells Fargo al respecto. De acuerdo con nuestros requisitos legales y regulatorios, incluyendo las sanciones de los Estados Unidos a Cuba, requerimos cierta información y documentación de nuestros clientes. Entonces, comprendemos que esto puede causar inconvenientes si trabajamos con los individuos impactados para minimizar estos inconvenientes. Esa es la única declaración oficial que hemos recibido hasta el momento por parte de Wells Fargo, donde de cierta manera sí confirman que existe algún tipo de proceso, que están desarrollando algún tipo de proceso con clientes de origen cubano, pero no aclaran, no hay una especificidad sobre el número de clientes impactados por esta decisión del banco, o por qué el proceso per se incluye el bloqueo de todas sus cuentas y un bloqueo que no tiene una duración en específico, sino a entender del banco. Esta es la información que hemos recibido oficialmente por parte del banco. Ahora, muchas personas en las redes sociales me han estado preguntando, me han estado diciendo, bueno, y es que hemos visto que Wells Fargo estuvo involucrado recientemente en marzo, el 30 de marzo, llegó a un acuerdo con la OFAC y con el gobierno federal para pagar una multa, una multa de 97.8 millones con los federales y unos 30 millones de dólares con la OFAC. Resulta que Wells Fargo tuvo que llegar a un acuerdo financiero por violaciones que se desarrollaron entre el año 2007 y 2015 aproximadamente. Wells Fargo, cuando adquirió un banco Wachovia, el banco Wachovia había suministrado a un banco europeo de alguna manera o alquilado, le estaba proveyendo el servicio de un software y ese banco europeo estaba realizando transacciones con Sudán, con Irán y con Siria, que son países sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Unas 124 transacciones, según tengo entendido, no es posible establecer un vínculo directo entre esa demanda que tuvo que subsanar, esa demanda en la que tuvo que llegar a un acuerdo Wells Fargo y esta aparente decisión de revisar ciertos casos de cubanos con cuentas bancarias en esa institución. Eso sí, hay que dejarlo absolutamente claro, pero definitivamente lo que también es evidente es que Wells Fargo sí ha iniciado algún tipo de revisión de documentos a ciertas cuentas de cubanos con un pasado migratorio, cubanos que llegaron a residir en Estados Unidos en algún momento, que ya se han naturalizado o que están en ese proceso, que son cubanos actualmente residentes en los Estados Unidos. Y según los casos que hemos revisado, a manera de resumen, les puedo comentar que se trataría de casos de cubanos clientes que tienen algún tipo de cuenta conjunta, o sea, cuentas entre dos o más personas que son las afectadas por estos casos que hemos conocido, recientemente. Ustedes en los comentarios me dejarán saber si existe algún otro caso del cual no tengo conocimiento. Esa es la información que tenemos por el momento. Sigo al tanto, sigo en comunicación con representantes de Wells Fargo hasta tener un pronunciamiento, hasta tener más claridad sobre lo que está ocurriendo, sobre cómo el banco va a desarrollar este proceso totalmente legítimo según las regulaciones federales, pero que definitivamente muchos de sus clientes no tienen claridad sobre lo que está ocurriendo y denuncian que el banco al menos pudo decirles sobre la medida que iría a implementar antes de bloquearles sus cuentas y dejarles prácticamente en el aire por un número indeterminado de días. Amigos, agradezco muchísimo sus comentarios. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Si no se han suscrito a mi canal, les agradezco que lo hagan. Así tienen más noticias en contexto. Y por supuesto, seguimos informados y conectados. Un gran abrazo. Gracias.